Saludos, queridos estudiantes. Hoy les voy a hablar sobre el modernismo, una corriente literaria, una corriente de renovación estética de finales del siglo XIX, y dentro del modernismo la figura de Rubén Darío como máximo representante. El modernismo es una corriente estética, como les decía, de finales del siglo XIX, que afecta a todas las artes de los países muy diferentes. Según el lugar, adquiere diferentes denominaciones como Art Noe About, Modern Style, etc. Vamos a hablar sobre el modernismo en la literatura hispanoamericana, pero antes repasemos algunos antecedentes que hicieron posible el nacimiento de esta corriente. En los últimos años del siglo XIX, suponen una época de crisis en Europa, que se ve reflejada en corrientes artísticas europeas como el simbolismo francés, del cual el modernismo hispanoamericano recibe una gran influencia. El simbolismo concibe la poesía como un medio para conocer la realidad profunda y espiritual que esconde bajo los sentidos. Por eso los poemas simbólicos tratan a menudo el tema de lo oculto y lo prohibido. Entre los poetas más destacados de este movimiento bohemio, hay que nombrar a Paul Berlaine, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire y Stéphane Mayarmé. Con el término modernismo se designan a un movimiento literario fundamentalmente hispano que se inicia a finales del siglo XIX, y se prolonga hasta la primera década del siglo XX. Se considera extinguido hasta 1915. El modernismo literario nació como una consecuencia del positivismo dominante del momento, una forma de pensamiento cuyo enfoque científico y mercantilista rechazaba las manifestaciones subjetivas, es decir, que la literatura modernista surgió como rechazo a esa corriente filosófica porque los artistas se sentían asfixiados ante los procesos industriales y el pragmatismo excesivo de la época. Este movimiento modernista evadía los temas políticos y sociales en su obra, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos. En el modernismo se encuentra la presencia de la figura estética en la prosa juvenil del cubano José Martí, que puede ser considerado como el precursor, pero es el nicaragüense Rubén Darío el líder y la figura representativa del movimiento. Aunque también se ascribe en poetas como Gabriela Mistral, Amado Nervo, José Santos Chocano, entre otros. En Darío, la influencia francesa convive con un profundo conocimiento de la tradición española, desde Perseo hasta Becker. Su poesía integra influencias que podrían parecer incompatibles, pero para él el arte es una armonía de caprichos. Repasemos un poco de su biografía. Félix Rubén García Sarmiento nació en Metapa, Nicaragua, en 1867, y muere en 1916. Es educado por su tío ante el desinterés de sus padres. Su genialidad se manifiesta tempranamente y es llamado niño poeta, porque escribió desde los 12 años y su primera obra la publicó a los 16. Alguna vez tendrá que salir de una nación a otra y en otras ocasiones huirá al mundo irreal del alcohol. Viaja por América Central y luego va a España en misión diplomática. En Francia, al pisar el suelo de París, dijo, siento que piso suelo sagrado. Con respecto a su obra, la poesía de Darío es un ser vivo siempre cambiante y conforme se va completando su misión del mundo y su angustia existencial. Si azul simboliza el comienzo de mi primavera, prosas profanas y es la plenitud de esa primavera y cantos de vida y esperanzas, encierra las esencias y las sabias de mi otoño. El propio poeta. Su trayectoria representa la del todo el movimiento. Existe su primer periodo de gran plasticidad, sonoridad y de temas refinados y evasivos con su obra Azul, publicada en 1888, que marca también el inicio de esta corriente. Luego vendrá Prosas profanas en 1896, que supone la culminación de ese modernismo exuberante y donde introduce temas españoles. Y su última obra, Cantos de vida y esperanza, en 1905, lo sitúa en la línea de un modernismo más intimista y meditativo. Algunos de los rasgos más significativos de su poesía son que él utiliza recursos que aportan musicalidad, también recursos que aluden a la sensorial, una riqueza verbal muy importante y una capacidad de su gestión. También tiene una renovación métrica en cada una de sus obras. Culmino con una de sus obras como lo es fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no me siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Muchísimas gracias.